El presidente Pedro Castillo presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República que busca condonar las multas impuestas en pandemia a los transportistas de carga y los que realizan taxi colectivo. Van a presentar proyecto de ley para condonar deudas a camioneros y colectiveros. Esto es lo que yo les hablaba al inicio de este proyecto de ley que tiene la rúbrica, la firma del presidente Pedro Castillo y del primer ministro Aníbal Torres. El presidente Pedro Castillo presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República que busca condonar las multas impuestas en pandemia a los transportistas de carga y los que realizan taxi colectivo. La norma será aplicada a las infracciones cometidas desde el 16 de marzo del 2020 fecha en la que inició la pandemia hasta la entrada en vigencia de la ley y busca eliminar legalmente el hecho infractor y producir el archivo del procedimiento administrativo sancionador así como la extinción de la obligación del pago de la multa. Esta propuesta que deberá ser debatida en el Parlamento Nacional beneficia a los colectiveros que realizan transporte turístico de estudiantes y taxis además del servicio de transporte de mercancías. Para muchos este proyecto de ley obedece simplemente a un sometimiento de un sector del transporte no de todos. Hay transportistas cuya lucha ha sido justa, cuyo pliego de reclamos, cuyo petitorio ha sido y sigue siendo justo, pero también existe otro grupo de transporte, ese transporte informal, ese transporte que no busca el camino de la formalización y que lo que hace es ser parte del problema del transporte en nuestro país, pareciera que esta ley obedece a eso. Nadie va a negar que los colectiveros son. Hablo de los que salen a las calles a causar informalidad, no del padre, no de la madre trabajadora que hace colectivos para poder conseguir dinero porque no alcanza la plata, porque todo ha subido menos los sueldos. Esas personas que ven en el vehículo y en el taxi colectivo una alternativa para conseguir un poco más de ingreso a casa, pues bien, ellos son respuesta a una problemática social y es la falta de trabajo, el desempleo, en que todo ha subido y ya no alcanza y muchos optan por, tienen un vehículo, prestan un vehículo y hacen un taxi colectivo. No estoy justificando la informalidad, pero digamos, responde a ello en muchas ocasiones. Pero existe otro grupo que nada tiene que ver con eso y que son parte del problema de la informalidad, que están en las calles y que atropellan a fiscalizadores, que se dan a la fuga, que manejan vehículos sin SOAT, que vulneran cualquier tipo de normativa. Esta ley de aprobarse en el Congreso beneficia también a este grupo, lamentablemente, de transportistas, malos transportistas, que buscan en las calles la impunidad. ¿De acuerdo? Si bien este proyecto de ley no va a exonerar las multas que se hayan cometido por conducir en estado de ebriedad o por exceso de velocidad o las multas, digamos, infracciones que hayan representado algún problema en la salud de las personas, es decir, si producto de esa infracción alguien quedó grave, alguien quedó herido, una persona, esto no va a ser condonado. Pero existen otros puntos, sí, como es la informalidad que se está o se está pretendiendo hacer legal en nuestro país. Y esto no es de ahora, esto es en respuesta a este trabajo de Juan Francisco Silva en el Ministerio de Transporte, con este impulso, con este intento de ley de formalizar el taxi colectivo, que repito, existe un grupo que sí lo hace porque necesita trabajar, pero existe otro que es parte del problema, que son los taxis colectivos, los colectiveros malos, los colectiveros que van en contra del transporte público, de acuerdo, los que hacen daño al país, esos que atropellan a fiscalizadores, que atropellan a inspectores, que se dan a la fuga, esos que atropellan a policías de tránsito, esos colectiveros también serían beneficiados de aprobarse eso. Lo cierto es que esto va a llegar al Congreso, va a tener que ingresar a una, a la Comisión de Transporte, va a tener que ser debatido allí, finalmente luego llevado a la permanente y si es así, llevado al Pleno del Congreso para que sea debatido y votado, de acuerdo, por mayoría aprobado, esto lo veremos en el Congreso de la República. Solo cierro aquí y esta ley sí hay que tenerla con pinzas, porque existe detrás un grupo de informales, de acuerdo, de atropelladores, de fiscalizadores y policías que se beneficiarían con esta ley.